En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de infinita misericordia esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, se acercó a Pedro y le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta siete veces. Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que le debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey lo mandó que fuera vendido junto con su mujer y sus hijos, y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servizador se arrojó a los pies, diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó ir, y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré todo. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que saldara la deuda. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo al señor. Este lo mandó llamar y le dijo, Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos, hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. ¿Cuál es la medida de la misericordia? ¿Se trata de un perdón dispensado con gotario, con mezquindad, siempre con un cálculo para sacar provecho? ¿O ha de ser un perdón infinito, generoso, desinteresado, como el de Dios? ¿Cómo entendemos nosotros? ¿Y qué significa para cada uno perdonar? ¿Cuánto habremos de perdonar las ofensas que nos hace el prójimo? Pedro cree que con decir setenta hasta siete veces será suficiente. La respuesta de Cristo, más que un cálculo, no son sólo cuatrocientas noventa veces. Siempre, quiere decir Jesús, siempre hay que estar dispuesto a perdonar al otro. Así como Él, que es el Rey y el Señor de la parábola, se compadece de nosotros y nos perdona y la asaltó ahí, en lo alto de la cruz, toda deuda, clavándola en el madero, Así también nosotros, recordando que fuimos misericordiados, tenemos que regalar gratis a los demás lo que gratuitamente se nos concedió. No sólo el perdón, sino una dilatación de nuestro corazón, para que en un corazón semejante al de Jesús, podamos ser también nosotros misericordiosos, como Dios ha sido misericordioso al perdonarnos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios misericordioso y fiel, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.